y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de romo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de blue ball de esta liga hispana amantes de los dados de la sangre de las víctimas de los llantos y de los lloros el día que nos enfrentamos un no muerto renqueantes versus goblin vikingo versus archi madre de dios estrenamos goblins en esta liga hispana contra unos renegados sepulcrales marvellous malis ahí vemos los equipos los renegados sepulcrales con un jornalero va a trochadete y marvellous maniacs vikingo vikingo op con esos goblins esos gobos blanditos gobos blandos lanza la moneda el árbitro vamos a ver renegados sepulcrales gana el lanzamiento recibe elige recibir así que los goblins atacan compañero perdón perdón de al revés goblins defienden en los muertos renqueantes atacan perdón son gilipollas en lo que hay en lo que hay vale una formación muy abierta para los dos gobos que se estrenan en esta season con el obviamente a bueno que tiene peter piret danny doom manny melón vamos a ver cómo afectan esas armas secretas a este liga hispana compañeros vale empieza con las aprovechando esa penetración intenta sobre el blitzer tumbulario que no flechita dice anda quita ya esté para allí que hueles a muerto y vuelve a su posición él va con dos armas secretas me ha parecido ver me ha parecido ver lanzabombas y la motosierra no 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 sólo la motosierra vale si sólo la motosierra y en el banquillo lleva la bola y cadena vale comienzan las hostilidades la momia pecha un ataque que no flechita doble flechita empezamos la racha de indios ratatatatalo indios al séptimo de caballería sigue a la carga del equipo de no muertos los renegados sepulcrales con ese pole sobre el troll entrenado que va a entrenar una hostia contra el suelo y no no abre armadura ese doble uno los ojos de serpienta que no pasa nada zambombazo por parte del blister tumulario a ese línea que ojo que se abre chapa y voy a dormir le ha mandado al veterinario o al sitio donde se vayan a curar los goblins de un zambombazo en todos los dientes atención sigue a la carga el equipo de renegados sepulcrales arqui con esos no muertos que huelen a no muerto falla la recogida por la lluvia y sin más cae el balón al suelo momento ahora mismo de vikingo op marvellous maniacs más maniacs que nunca esos pequeños pero retorcidos goblins buscan ahora un ataque atención el troll que huy la flechita del amor el cupido ha salido de las venas de ese troll va nuevamente escapándose ahora de unas momias va a intentar un golpe con el troll se viene se viene ojo ojo el troll otro le está cargando la cabezota y huy les sale one night one hecho a los suelos los dos madre mía querida había salido bueno se había muerto muerto y ha regenerado madre mía madre mía loco como se presenta esta liga hispana estos grandes titanes de los dados como lanzan hostias como panes atención otra nuevamente el ataque de la momia le da patada en el cielo de la boca a ese pobre goblin ese goblin que se ha ido a dormir he dicho venga voy a hacerte el and singing in the rain y se ha quedado tumbadito en el suelo otro one night one in two que se viene veamos si ahora es capaz de recoger el balón a cuatro recordemos por esa lluvia sin manos seguras el zombi taguea a los goblins para que no le molesten mucho y vuelve a fallar madre mía se ha puesto vaselina en las manos y en el culo por favor el jugador de arqui que falla dos veces la recogida de balón y se viene a la carga de nuevo goblins vamos a ver ese serrucho serrucho su madre lo quería mucho no no es serrucho es unas flechitas del amor el minicupido goblin cabrón donde se levanta con un piazo de seis le hacía falta un dos pero bueno ojo que podíamos ver como carl carl no carl carl sino patada voladora el público que está ya sobre el pecho de carl que no simplemente dormidito estaba con sueño y vamos a ver madre de dios si es que no nos dan por favor no nos dan un segundo de tranquilidad le puede robar el balón delante de su cara y no falla la recogida a seis es presión sobre los renegados sepulclares en un ataque que podrecía plácido y se le está complicando con ese balón a cuatro a la recogida del suelo fuerza un poquito ahí los zambombazos hacia el línea goblin el graham gremlin por parte de bolis máquina de guerra ojo otro one in nine one in two madre mía patada de esto es esparta que lo manda a dormir directamente otro zambombazo por parte de la momia sobre el goblin que lo ha roto lo ha roto lo ha roto ha paleado si ha roto ese goblin si ha roto ese goblin para este partido por siguiente y lo más seguro que en todos sus sueños va a estar soñando con esa patada en el cielo de la boca que le ha quitado todas las muelas que han salido en procesión atención que vuelve otra vez a dejar a ver si ese motosierra a ver qué le pasa golpe complicado se ha roto otro por favor se le están rompiendo como están cayendo como plomos está haciendo la de las matruscas que hay una cándula de las demás alguna vez habéis hecho esa frase no porque porque sólo podéis salir aquí en la liga hispana vuestra liga vuestra liga de confianza coge por fin ese balón a 5 comienza de nuevo una carga hacia la línea de touch que ya se han consumido bastantes bastantes tiempos falla la esquiva con un doble 2 y de nuevo turno para renegados sepulcrales hay que decirlo que aquí no hay momento de tregua como se nota que semana a semana estos grandes jugadores nos están ofreciendo lo mejor de ellos mismos para disfrute de todos los otros que es de agradecer tanto a arqui a vikingo p y a todos los integrantes de la liga hispana grupo tordo sobre todo un beso para todos que nos están dando gloria bendita nos están dando el mejor de este blue ball de esta liga con todas las ganas atención tan bombado que no sale tristemente en un 6 otros a bombado con triple doble flechita del amor cupido y su primo ha llevado poco amor era segundo intento a bombado ojo patada cabezazo y otros a roto 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 de todo para el banquillo a pensar en lo sucedido tres lesionados y uno caos por parte de esos goblins que están sufriendo sufriendo bastante vale turno 5 se están los turnos y que están lloviendo la amenaza ahora mismo es mayor por parte de renegados sepulcrales que tiene a línea el touch atención inutiliza en cierta manera ese goblin lesionador que a ver lo mismo ojo tres daditos y hostia tres daditos y a poco más le sale la triple calva a apertura doble de armadura por parte de los dos jugadores tanto el goblin como el corredor necrófago se llevan unas estrellitas diciendo venga para que penséis bien levanta jugadores ese troll que se hace la carga sobre la momia momia que recibe un poco a ver qué podemos lamentar y no golpe de cabeza que no ha salido en nada levanta a esos goblin que están besando línea ojo que su propio pateador esquiva 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 y como la vida esquiva una vez más madre mía madre de dios estos goblin como nos están dando juegos desde el turno 1 al turno 16 y todos los que sean por el menester no muertos renqueantes los renegados publicales de arqui que toman la carga de nuevo intentan el sal bombazo sobre el troll parece no simplemente buscar una posición defensiva va a buscar aguantar esos turnitos que le faltan para la primera parte de este gran encuentro que madre de dios nos ha dado de todo una regeneración de un muerto las tres heridas ojo las triple flecha que otra vez casi le sale triple calva y no otro a dormir con ese placaje que le ha hecho fuertemente sobre la cabeza pobre goblin pobre goblin goblin ahora mismo están sufriendo pero bueno es básicamente una habitual dentro de goblin el tener este banquillo por lo tanto no nos asombra nuevo fallo que ha salido al personaje de vikingo p que ha hecho un 22 22 21 21 perdón en otra carga se viene la flechita del amor la flechita de pit el pirata hay piratón donde vas nada se empujan se miran a los ojos y se dicen hasta luego zambombazo sobre ese línea goblin que nada la máquina de guerra se ha quedado sin fuelle se ha quedado sin pólvora zambombado al troll entrenado vamos a ver si tara cancestral no consigue nada con esa flecha y otra nueva flecha madre mía que llamen al séptimo de caballería que se han venido los indios madre mía la cantidad de flechas que estamos viendo eso sí que cuando no sale una flecha goblin que va al banquillo poco se puede decir poco podemos hablar poco podemos comentar pero en la realidad en la realidad pocas cosas hemos visto fuera de flechas pero cada vez que ha habido algo fuera de flecha hostia que te pegas goblin al banquillo intenta el ataque ese troll contra el línea zombie dietero y pústulas que madre mía nada 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 el esquiva por favor otra nuevo ataque que vamos a ver si dos daditos sobre el que el vamos bajo y no no obtenía esquiva zombie no mata zombie turno ocho renegrados sepulclares que marcará el 1 0 y veremos esa ventaja por parte de no muertos ranqueantes ese equipo de arqui que ha dominado el campo de batalla más batalla que nunca y se viene se huele mira al cielo mira los suyos y marca muy 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 marca marcando el 1 0 de renegados sepulcrales el cual le da una ventaja en la primera parte en su ataque complicado con esa falta es con esos fallos a la hora de recoger balón a recoger todo el tema de las manos de no llevar manos seguras de llevar lluvia y de sufrir vamos a ver si vemos un goblin volador para ese empate en el ataque de los renegados sepulclares vamos a ver como vikingo o p se lanza a la carga si hay goblin volador no hay goblin volador no tiene el planeador me ha parecido ver si que tiene bola ojo tiene bola cadena el cual como no saque un 6 a la segunda parte se le mandan pan banquillo un complicado complicado el asunto ahora mismo por parte de vikingo o p clima cambiante el balón no lo ha salido del todo mal todavía tiene posibilidades creo yo me da la primera impresión pero no pinta que hoy a optar por la opción de goblin volador pan 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 le da como si fuera una estera y pim pam zambombazo no viene goblin volador no le llegaban las casillas para mandar a volar el goblin ahora me tengo todas las dudas no no le llegaban las casillas perdón no le llegaban las casillas para ese buscar ese empate en el ataque así que vikingo o p marlos maniacs se verá en la segunda parte de su intención de él es y buscar ese empate buscar aquí el s 2-0 que le daría mucha más tranquilidad y ver cómo se desarrolla si viene patada un bocadillo de atún a dormir que se ha ido tarjeta el árbitro lo ha visto ojo porque esta tarjeta podría ser madre mía ha dicho que no ha visto nada eran pequeñines y se ha camuflado se ha camuflado por favor cómo está el encuentro ese árbitro con parece que estaba comprado pero bueno 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 tendremos que ver esa jugada repetida se ha habido tarjeta o no pero yo diría que sí tarjeta sobre bola y cadena protestar al árbitro triste un 3 neutral por lo tanto no hay protesta posible el jugador de no muerto ren que antes arqui se va con uno menos aunque tenía uno de banquillo si mal no me equivoco no 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 tenía ningún de banquillo por cierto 1 2 3 4 5 1 perdón 4 4 jugadores menos por parte de vikingo p pero bueno tenía arsenal de sobra para afrontar esta segunda parte vertiginosa que la verdad es que es impresionante verdadera y salvajemente impresionante como dos grandes titanes se tiran los dados el uno al otro en busca de ese touch que le dé a uno la tranquilidad y el otro le dé la oportunidad de entrar dentro del partido y vuelve a la carga segundo turno de parte 9 de ese vikingo op atacando zambombazo hacia la momia que nada flechita del amor otro zambombazo que sí vamos a ver ese golpe mortífero ese boom bim van la saltó una abuela que nos ha llegado hasta aquí flechita 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 que se va para nada decir venga compañero sigue tú y ahora sí que lo lanza y tremenda pero nada no ha abierto chapa no consigue nada con una ensalada atención tomar posiciones para buscar ese blitz sobre el blitzer tumbulario que y otra flechita del amor estamos en el partido del amor el partido de cupido patrocinado por condones marujas y no entra empuja porque tanto amor es lo que nos está ofreciendo arqui versus vikingo p marvellous maniacs está ojo ojo patada ahí por favor lanza la patada árbitro al árbitro que no perdona una le casca un 6 en la armadura y le saca la tarjeta roja dice que a protestar a tu puta casa 6 otro jugador menos por parte de marvellous maliens que se suman a 5 jugadores por parte de vikingo p en el banquillo frente a un jugador de arqui esos renegados sepulcrales más sepulcrales que nunca que están haciendo rellenar esos sepulcros otro más al banquillo por favor madre mía para que si no hay nada más que decir que es el partido del amor para que empiecen a caer esos goblins y se vayan a pastar que se lo están poniendo la verdad es que hay que decir que vikingo p está haciendo un partidazo en contra de caro el equipo que está llevando que son goblins que son blanditos y que todos estos sabe va con dos golpes mortíferos y eso oye a la larga se resiente zambombazo que se viene donde donde simplemente buscan ubicaciones ahora sí que viene la racha de hostias ahora vienen panes como hostias y el primero que un 4 el segundo madre de dios otra guarina agua y doble guarina y guarichua agárramela tú cao para renegados sepulcrales otro que se va a dormir se va a los bracitos de morfeo vamos en gran sepulcrales a ver si buscan ese intento del segundo balón ese segundo balón por ese turno touchdown que le podría dar el partido concur concluido frente a unos goblins que la verdad son todo tesón son todo coraje son todo valor están dando el 2000 por ciento esta liga hispana verdaderamente es un disfrute es una maravilla tanto jugarla como verla porque cada partido se hace más intenso que el anterior zambombazo que se viene a ese nuevo línea goblin por parte de carl scarl que carl simplemente saca un 5 por el culo de la inco zambombazo al troll entrenado que vamos a ver al palo con ese 9 ojito dos flechitas del amor que ha dicho nada venga anda tonta mira tú no dilo tú anda tonta no cuelga tú y se vuelve en nada al final ninguno de los dos ha colgado luego la abastura de la luz vamos a ver a quién le toca pagarla empujoncito a crex criminal que lo manda entre rejas entre esos dos corredores necrófagos y vamos a ver de nuevo la carga de marvellous maniax vikingo pe que nada empezamos con flechitas flechitas más flechitas más flechitas que alguien llame al régimen de caballería que alguien llame al atlético de madrid que aquí tenemos más indios esquiva que si sale correcta busca la posición un poco más neutral evitando esos zambombazos que le estaban sintiendo tan mal ocupa una posición algo más adelantada quizás estamos ya buscando el ataque en este turno 11 que sí 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 ya busca la carga ya busca la carga vikingo pe marvellous maniax arqui que vuelve a tomar esas posiciones de golpeteo en busca de ese troll el troll que no termina de irse a pastar porque es un troll duro es un troll entrenado este troll ha hecho la gb y la eso zambombazo con ese 5 con ese 6 triste que no resulta nada vuelve a la carga a corredores necrófagos cuando posiciones intentando el avance evitar el avance de esos goblins nuevo zambombazo sobre otro que no porque tiene esquiva y más flechitas del amor esquiva y flechitas del amor tarjete a esos jugadores para que tengan que jugarse las esquivas vikingo pe lo que lo que está haciendo es buscando y otra ruta para poder intentar su touchdown quizá sí que llegamos a ver un goblin volador ojito ojete ojito ojete zambombazo sobre tarak ancestral un pam 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 y triste con ese 4 en la armadura la armadura suya ha sido forjada por los mejores enanos de moria con ese mithril y ahora mismo tiene una línea de defensa y una posibilidad dejando ahí ese zaguero de lanzar el balón hacia ese jugador intenta la esquiva con el troll por favor el grande no es el que esquivaba madre mía la esquiva 5 es que si le llega a salir podría ser la jugada del día madre mía esa esquiva 5 yo creo que ha sido mis clic o algo porque esa esquiva 5 ha sido de locos de locos tan jetea el jugador que tenía opciones a marcar recibiendo el pase taguea de nuevo a estos otros jugadores para intentar evitar que se muevan mucho pero con esa esquiva son revoltosos a más no poder estos estuntis estos goblins que se inician en la liga por la puerta grande que haciendo un gran partido pese a las bajas que han sufrido han dado batalla todos y cada uno de los segundos que ha dado el partido zambombazo ojito el zaguero que se queda con un 8 pero no es lo suficiente para sacarlo del campo con ese 5 y de nuevo vuelve a intentar buscar una posición donde llegar al touch no vamos a ver el goblin balador ojo qué manera de jugársela qué manera de jugárselo niño tiene los cojones como el caballo de espartera haciendo el blitz con un goblin que lleva el balón prácticamente madre mía loco madre mía ojo porque avanza jugadores vamos a ver cómo protege porque está por esta parte de aquí vale ahí estábamos que tenía dos jugadores allá atrás para proteger esta parte que ahora mismo sí que no le llega a hacerle un ataque trasero que tiene culito libre culito fresco culito dodot nuevamente la ofensiva de arqui esos renegados sepulcrales que no son nada renegados y que se renegan al 1-0 quieren el 2-0 quieren ganas de touch tienen ganas de sangre tienen ganas de comer goblin vale taguea jugador ni más para intentar evitar eso pues que tengan unos avances mejores ese tagueo es muy bueno porque a la larga taguea 2 se viene zambombazo no 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 le quita el balón le ha quitado el balón a ver dónde acaban uy esa jugada nos ha sorprendido a todos me ha sorprendido a mí vosotros que sabéis más nos ha sorprendido así que con eso vale zambombazo sobre ese blister tumulario que nada más flechitas más flechitas por favor cupido por favor cupido que esto es blue ball esto es blue ball esto no es lo que necesitas es amor aquí queremos sangre zambombazo sobre ese blister tumulario le arranca la cabeza y no uy ese 8 y ese 6 en la herida fresco un 2 con el red roll toma la carga lanza el pase de nuevo posición ahora mismo comprometida para el equipo de no muertos madre mía que nos han dejado ahí en un momento de tensión busca una posición no se cae se cae en el momento madre mía esta jugada que clásica es en el peor momento en el momento en el que ya estás falla la esquiva falla la esquiva y se abre chapa este momento lo hemos vivido todos todos ahora mismo somos vikingo p con ese goblin que se ha caído por fallar la esquiva de nuevo arqui renegado sepulcrales se viene a la carga a la carga renegado sepulcrales taggea se viene el blitz sobre el jugador que lleva el balón vamos a ver dos daditos y no re roll y uy tampoco tiene opciones todavía de marcar madre espérate espérate que se puede venir la jugada se puede venir el cine la magia el blue ball en el estado puro nufle diciendo a las de arriba diciendo te vas a portar bien si te vas a portar bien te dejamos esta jugada si no no estoy viendo la jugada o no 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 estaba viendo la jugada uy madre mía lo que estaba pensando yo menos mal que estos jugadores son mejores que yo porque si no yo iba a tirar por el medio con dos cojones y un palo pero no me ha preferido no arriesgar madre mía ese troll otra vez pero que ha intentado por favor otra esquiva cincos por parte del troll pero estamos locos pero estamos locos vikingo p ha dicho que no quiere rendirse pero también está un poco que se le está calentando la cabeza con esas esquivas a cincos no podemos decir nada porque aún así volvemos a decir lo mismo está actuando con su mejor juego con un cien por cien de habilidad se viene de nuevo tagueo sobre los jugadores clave que pueden llegar a marcar atención hoy de mía madre mía el karma madre mía el karma con esa apertura de chapa en el último turno en el penúltimo turno por parte de arque de los renegados sepulcrales que le permiten ese touch down que madre de dios el touch down madre mía madre mía el 1-0 como se ha visto y este 1-1 se está viviendo de manera que a mí están para lo mismo por darme un infarto madre de dios que jugada que jugada que jugada vaya 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 touch vaya empate a uno entre arque vikingo p turno 16 podemos hablar de una semi igual por parte de no muerto rinke antes lo veo complicado la verdad pero no imposible hay que darse cuenta que goblins ahora mismo tiene muchas bajas por lo tanto no puede ocupar el 100% de las casillas vamos a ver si intentan ese no 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 se va a buscar la semi one se va a buscar el galleteo y cerrar el partido en un 1-1 yo me parece un resultado más que justo los dos equipos han dado un blood ball espectacular sin más no se les puede decir nada más que aplaudir a los dos vikingo que o p arqui arqui vikingo p soy los dioses del blood ball los magos de los dados zamomazo sobre esa línea goblin que no no llega abriera madura vamos a ver el troll el troll aguanta con un bellaco mani melón mani melón mani malitas que no las flechas no han acompañado estos resultados pero hay que decir lo que bueno los goblin se llevan un banquillo que igual tienen que comprar contratar en vez de un apotecario un hospital casi completo se viene el pase y con eso cerramos un partido glorioso un partido espectacular en el cual cada uno ha hecho lo mejor que ha sabido que ha podido y ya os digo que me parece impresionante por parte de ambos jugadores la calidad que nos han ofrecido unos partidos que como estamos viendo jornada tras jornada se están volviendo más y más intensos volvemos al menú principal para ver esos mvps esos puntitos como han ido repartidos y se ven en tarak ancestral ocho puntos cal corazón oscuro corazón querido tres puntitos philip piedra negra dos puntitos joff ulcera dos puntitos zobek sangre de arkham dos puntitos charlie chater cinco puntitos y don dice full tres puntitos y así acabamos este partido espectacular espero que os haya gustado si es así no lo dice andar de arriba y me sacaréis una sonrisa suscribirse no está suscritos y nos vemos en el siguiente agurbenur